Música Que linda es mi tierra, que a mí te goza la de Imbaburga Mi bella provincia, la más querida del Ecuador Trae con sus cantones y sus pavoteas forman un valle Y de esos valles, el mando ya juez para Pilejo Trae con sus cantones y sus pavoteas forman sus valles Y de esos valles, el mando ya juez a Pilejo Cuando yo me ausento, me gusta en mi tierra Con orgullo digo, ya voy a volver Cuando yo me ausento, me gusta en mi tierra Con orgullo digo, ya voy a volver Un bello manduríaco, un paraíso escondido Un pedazo de suelo que me vio crecer Un bello manduríaco, un paraíso escondido Un pedazo de suelo, no te olvides Un bello manduríaco, un paraíso escondido Hoy que en este valle hay mujeres bellas Blacas y morenas, lindas como el sol Altas, pequeñitas, flacas y gorditas Forman todas ellas un jardín de flor Flacas y gorditas, altas, pequeñitas Forman todas ellas un jardín de flor Flacas y gorditas, altas, pequeñitas, no te olvides Un pedazo de suelo, no te olvides Un pedazo de suelo, no te olvides